Otra de las diferencias entre Avalanche y otras redes descentralizadas es su propio protocolo de consenso, del cual vamos a hablar ahora más adelante. Aquí tenéis una diapositiva en la que básicamente nos destaca cuáles son las principales virtudes de Avalanche en comparación con lo que se conoce como el consenso clásico y el consenso de Nakamoto, de los cuales ya hablaremos un poco más adelante, pero entre otras cosas por destacar algunas podemos ver que es bastante liviano, es decir, no se necesita un gran ordenador, un gran disco duro para almacenar toda la información, es sostenible con el medio ambiente y además, como hemos dicho antes, es resistente hasta lo que se conoce como los ataques del 51%, que es justo lo que os acabo de comentar. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es el consenso Avalanche, porque como hemos dicho al principio, realmente este es un proyecto que inicialmente surgió mismamente como un protocolo de consenso y no como una blockchain, aunque después, al ver el éxito, pasaron a esa vertiente blockchain. Así que, bueno, realmente la parte interesante está aquí, lo inicial. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esto del consenso Avalanche? Bueno, cuando un validador, que vamos a llamar V, por ponerle un nombre, debe determinar si una transacción debe ser aceptada o rechazada, pregunta a un pequeño y aleatorio conjunto de validadores si piensan que debe ser aceptada o no. Es decir, si a mí me preguntan o me dicen, mira, toma esta transacción, ¿crees que es aceptada o crees que debería ser rechazada? ¿Crees que es una transacción correcta o incorrecta? Entonces, yo lo que hago como validador es coger un grupo aleatorio y pequeño de validadores distintos y les pregunto lo mismo, ¿no? Es decir, les llevo la pregunta. Si los validadores de ese conjunto al que he preguntado piensan que la transacción no es válida o si ya la han rechazado anteriormente, responden, es decir, me dicen a mí que debe ser rechazada. En caso contrario, responden que la transacción debe ser aceptada. Si una parte lo suficientemente grande, que de hecho esto es un parámetro que se puede cambiar y que se conoce como alfa, de los validadores piensan que la transacción debe ser aceptada, entonces el validador V, es decir, yo contestaré que prefiero aceptar la transacción. Es decir, cuando me pregunten en el futuro por dicha transacción, responderé que esta debe ser aceptada. De forma análoga, el validador preferirá rechazarla, es decir, yo preferiré rechazarla si una parte lo suficientemente grande de los validadores a los que yo he preguntado me dicen que debe ser rechazada. El validador V, como digo yo, repito este proceso hasta que alfa validadores, que hemos dicho que este es un parámetro que se puede cambiar, preguntados responden de la misma forma, es decir, aceptar o rechazar durante beta, que también es otro parámetro que se puede modificar rondas consecutivas. Es decir, yo pregunto, a mí me dicen, ¿esta transacción se debe aceptar o rechazar? Entonces yo pregunto a un conjunto de validadores y me dicen lo que sea. Bueno, tanto si he llegado a que me digan una parte de ellos, un alfa parte de ellos, me digan que sí o que no, yo aún así sigo repitiendo porque tengo que llegar a beta rondas. Para poner un ejemplo concreto que no es real, pero bueno, para que lo entendamos. Imaginemos que alfa es 70%, ¿vale? Yo pregunto a 100 validadores, es decir, necesito que al menos 70 me respondan de forma unánime, es decir, me digan que la aceptan en este caso o que, bueno, la rechacen, ¿no? Pero que el 70% de ellos la acepten. Y quiero que esto ocurra durante beta rondas consecutivas, que vamos a decir que beta son 10 rondas. Entonces yo, primera ronda, cojo un conjunto al azar de 100 validadores y les pregunto si esa transacción debe ser aceptada. El 70% de ellos me dice que sí, yo lo vuelvo a hacer. Y así continuamente hasta que si durante 10 rondas, cogiendo conjuntos distintos completamente al azar, me dicen que sí que debe ser aceptada, entonces yo diré que efectivamente es aceptada. Un escenario común, que es lo que suele ocurrir en la gran, gran, gran mayoría de las veces, es que cuando la transacción no genera conflictos, es decir, cuando realmente no hay validadores, o sea, los validadores están más o menos de acuerdo, entonces esta se procesa prácticamente de forma instantánea, es decir, este consenso se alcanza de forma muy rápida. Cuando sí que existen conflictos, es decir, los validadores, pues no es fácil encontrar que alfa validadores durante beta rondas lleguen a un consenso, entonces los validadores son estos, se centran en las transacciones conflictivas, entrando en un bucle de feedback positivo, es decir, cada vez más, o sea, se van propagando en un bucle, por eso de hecho se llama Avalance, el bucle ahora lo veremos, hasta que todos los validadores correctos, es decir, hasta que conseguimos un conjunto de validadores que son honestos y que nos dicen que la transacción es correcta o es incorrecta. Aquí tengo una imagen de cómo funciona realmente este consenso, que es básicamente lo que os he explicado, aquí yo voy preguntando y mediante este bucle, que es el que estaréis viendo por aquí, hasta que se cumple este threshold, que threshold en inglés es un moral, pues yo sigo preguntando a los distintos validadores hasta que, como digo, durante beta rondas, pues he conseguido que me digan una respuesta unánime. Está demostrado de forma teórica con una gran probabilidad basada en los parámetros del sistema que si un validador honesto acepta o rechaza una transacción, entonces todos los validadores honestos la aceptarán y la rechazarán, es decir, aquí básicamente lo que nos están diciendo es que este sistema se ha demostrado que es correcto, que no suele ocurrir que si una transacción verdaderamente es correcta, los validadores honestos, es decir, los validadores que tienen buenas intenciones la terminan rechazando, que obviamente eso sería un error, pues se ha demostrado que esto no ocurre y que la red funciona bastante bien. El protocolo de consenso Snowman, que es como realmente se llama el protocolo que utiliza Avalanche, está optimizado para ofrecer un elevado rendimiento sobre las cadenas de bloques de contratos inteligentes y bueno, obviamente Snowman está basado en el consenso Avalanche, que es lo que acabamos de contar. Tanto la P-Chain como la C-Chain, que bueno, son blockchains que ahora comentaremos que forman parte de este ecosistema, implementan el protocolo de consenso de Snowman, ¿no? Tanto la cadena P como la cadena C, que ahora veremos exactamente qué son. Y bueno, aquí básicamente os he puesto el pseudocódigo del protocolo de consenso de Snowman para que, bueno, aquellos sobre todo que tengáis un poco más de conocimientos informáticos, pues lo entendáis, que la verdad es que aquí lo explica bastante, bastante bien.